El organismo operador de agua potable y alcantarillado en José María Morelos intenta recuperar una cartera vencida de más de 6 millones de pesos que arrastran usuarios morosos, así lo declaró el gerente de las oficinas locales, Carlos Pérez Díaz. Indicó que de la cifra global que comprende la cartera vencida, el 50% corresponde al ayuntamiento, de la otra mitad restante, es mayor el adeudo de los usuarios con servicio comercial. Sí, hoy en día estamos trabajando juntamente con el ayuntamiento para ver la manera de cómo subsanar y en este caso firmar convenios de pago, más que nada para poder recuperar parte de la cartera. Pérez Díaz resaltó que la gerencia local busca la manera de lograr una mayor recuperación antes de consignar a los deudores ante la Dirección de Recuperación de Deudos y Ejecución Fiscal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.